ahora nos encontramos en el lugar conocido como el 12 en la laguna y estamos justo enfrente de la primaria guadalupe victoria y nos encontramos aquí en cocos el picho que cuenta con gran variedad de toritos al igual que en la zona los sabores son variados desde café coco también cuenta con un sabor único piña colada fresa vemos también lo que son los nánchez ya curtidos y no pueden faltar las aguas de coco y piña podemos ver también las tradicionales aguas de coco y jugo de piña por acá tenemos una gran variedad comenzando con el licor de coco las chilpallas curtidas con sus especias cebolla y zanahoria y los nánchez ya curtidos próximamente también contarán con jovo y aquí hay algo realmente interesante ya que en la zona es conocido el crucetillo como una fruta que puede ayudar con ciertos malestares y aquí lo tenemos curtido con agua ardiente y también con vino jerez es algo que ofrece aquí cocos el picho agua ardiente y también con vino jerez es el porcino